20 de octubre, 2018 agencias a aumentar tamaño de texto varios medios de comunicación usaron por error la fotografía de una mujer de 70 años, para ilustrar la noticia de la muerte del cabecilla del movimiento terrorista del Estado Islámico, Abu Ali al-Masadani. La mujer de la imagen es Mutabar Toraeba, vive en Kazajistán y es famosa por su abundante barba, y asegura que está muy orgullosa de su vello facial que no tiene intención de afeitarse. La imagen de la abuela con barba circuló en todos los medios de comunicación luego de que el pasado 1 de octubre, resultara abatido al terrorista. Visite el 14 Times, 14 Visits Studio.